Música ¿Sabes dónde queda el parque o el mercado? El parque Dos cuadras por allá Dos cuadras en esta allá Y hay mercado por aquí, ¿sabes? Gracias Ok, gracias Vamos a ver el rumbo El parque El rumbo al mercado El parque 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 Y dan muchos besitos ¡Suscríbete al canal! Como que no pasan caros aquí ¿Venden queso? ¿Queso? 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 ¿Cómo estamos? ¿Dónde está el mercado? Creo que la gente nota la cámara bien rápido ¿Quién va a quedar? 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 Dios puede exterminarme, Dios puede exterminarme, Dios puede remunerarme, solamente es toda la medición que se denomina a Dios en todo el corazón, en todo el corazón. Dios ha sido grande en los otros órdenes. Dios ha sido grande en los otros órdenes. El equipo de la puerta es en el que a mano, el equipo de la puerta es en los órdenes. Bebernos, el equipo de la puerta es en los órdenes de los órdenes de la población. Hola, ¿cómo están? ¿Sabes dónde venden queso fresco? ¿Queso fresco sabes dónde venden? No. No, gracias. Gracias. Agüita de coco. Agüita de coco. Dios tiene misericordia Dios tiene misericordia Dios tiene misericordia para cada uno de sus hijos y porque Él tiene misericordia por ello que hoy usted vive es porque hoy usted está ahí a su trabajo es porque hoy usted está ahí a su negocio no porque usted haya sido bueno es que Dios ha sido bueno vamos a parar los matriciales vamos a cantar quiero encontrar un quesito fresco comerlo con tortilla pero todo calmado aquí en Coatepeque muy calmado, muy tranquilo está rico el sol hola, buenas tardes ¿sabes dónde me queda el parque? ¿el parque central? ¿sabes dónde me queda? ¿todo directo aquí? gracias suerte vale si se La gente ve bien rápido que tengo cámara. Buenas tardes, dama. ¿Tú sabes dónde queda el parque central? Me dicen que hasta allá, ¿verdad? Sí, ya quedé listo. Ah, ¿como cuántas cuadras hay? Una, dos, dos cuadras. ¿Dos cuadras? Ah, ok. Ok, gracias. ¿Qué ven es? Teléfono, está bien. Ando conociendo Cuatepeque, está rica la calor. Bueno, la vemos. La religión no importa, pero hay mucha gente que dice, ay, yo amo a Dios. Mentiras, mentiras. Decimos que amamos a Dios, pero le tenemos en vida a Dios. Decimos que amamos a Dios, que le estamos mirando aquí y poniendo la vencida. ¿No? Gracias, madre. Gracias. 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 Gracias, madre. Entonces así es la vuelta por Cuatepeque. Pasan caros en esta calle. Están esas muchachas, se pusieron las sombrillas porque está bueno el calor